de la República de Ecuador. Pepe, muy buenas noches, acá en Quito, capital de la República de Ecuador, son las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, y es un gusto poder compartir información para ustedes allá en el vecino país de México. Así es, tú has dicho los puntos trascendentales del por qué Ecuador vive a esta hora en una crisis. A esto se suma que hace un par de horas el presidente Lenín Moreno decretó el toque de queda parcial. Esto va a ir de veinte horas a cinco de la mañana en zonas estratégicas de Ecuador. Hoy también se vivió en el sexto día de paralización momentos críticos para la asamblea ecuatoriana en su edificación, pues cientos de indígenas que están desde ayer aquí en la capital de los ecuatorianos, hicieron una incursión al edificio legislativo. Producto de ello hubo fuerte enfrentamiento con la policía, enfrentamiento que se mantiene hasta esta hora de la noche. Debo comentarte, Pepe, y a quienes escuchan esta señal en México, que todo esto desencadenó a raíz de que el presidente de la república liberó el precio de las gasolinas, un hecho inédito tras varias décadas en el país que ningún gobierno se había atrevido a realizarlo. De otro lado, también él anunció, porque no se ha concretado hasta esta hora, el envío del proyecto que contempla algunos ajustes en materia tributaria, y también laboral en nuestro país. Tenemos, tenemos, Fernando, Fernando, tenemos precisamente el mensaje que envió anoche el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, como una respuesta a a la opinión pública nacional e internacional para para denunciar lo que hay detrás de todo esto, y acusa la intención política de un golpe, de un golpe, de un golpe de estado, atribuyendo a Rafael Correa la intención de esta movilización, te lo pongo tal y como lo dijo. Los saqueos, el vandalismo, la violencia, demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. En las imágenes es evidente que los más violentos. En efecto, este día ha vuelto a reiterar el presidente Lenín Moreno, que se reúne con todos los poderes del estado de Guayaquil, aquí permanecen las máximas autoridades, tanto del poder judicial, como del poder legislativo, organismos de control, como la Contraloría, la Procuraduría del Estado, y también lo que significa miembros del Consejo Nacional Electoral y los diferentes ministros. Él ha reiterado que esto ya no tiene nada que ver con la elevación de los precios de los combustibles, con la liberalización de los mismos, sino que es todo un plan estratégico que busca dar un golpe de estado en nuestro país. Ha reiterado los nombres que tú has señalado. Ajá. Hoy, hoy, Fernando Cajo Cisner, hubo, hubo información en el sentido de que un intento de toma de la Asamblea Nacional, la cual ya ya fue recuperada por las fuerzas, las fuerzas federales, pero vamos, estuvieron a punto de llegar los las protestas a tomar el Congreso ecuatoriano. Se tomaron, Pepe, se tomaron la Asamblea Nacional por unos minutos, ingresaron incluso al pleno, al salón donde sesionan los ciento treinta y siete asambleistas diariamente acá en Quito, que es la sede del poder central. A buena hora, eh, la policía reaccionó y logró desalojar a estos dirigentes indígenas, pero se han venido momentos nunca antes vistos en las calles de nuestra capital. El presidente de la Asamblea Nacional ha rechazado esta impulsión, es arbitrario, lo propio el vicepresidente de la Asamblea Ecuatoriana, Patricio Donoso. Debe indicarse que al momento hay escaramuzas en torno a esta sede legislativa entre los sectores indígenas y la fuerza pública, y es una pena que junto a la sede legislativa hay dos importantes hospitales públicos del país, el hospital de Seña Espejo, que recibe a cientos de pacientes que vienen de varias regiones del país porque es un hospital público y de precios módicos, y junto a esto hay una maternidad, la maternidad es hidrayora, donde dan a luz las mujeres ecuatorianas de escasos recursos. Esto ha complicado definitivamente la situación en Quito. Ahora, la sede del gobierno, el Palacio de Carondelés, como se denomina acá en Quito, al momento tiene también un resguardo extremo. Allá también han intentado ingresar los alzados al momento acá en el país, pero a diferencia, esos no son indígenas, ellos serían delincuentes comunes, han dicho las autoridades de gobierno, incluso se han atrevido a decir que son las personas que resultamente el líder venezolano Nicolás Maduro dejó salir del país, el lucho en venezolano, donde aparentemente habría delincuentes, personas de muy mala vida. Fernando Cajos, estamos acá. Gracias. Gracias.